Esta es una receta que yo con mi madre cuando chica, en general ella me pedía que yo le ayudara a batir los huevos porque ella hacía muy buenas tortillas. Yo solamente batía los huevos, estas tortillas en verdad yo nunca las he hecho, pero va en honor y dedicada al ministro Rainet porque es una tortilla que vale callampa. Uno, porque es muy barata y dos, porque habemos callampas o champiñones más bonitamente dicho. Así que para ustedes, dos ministros que tenemos más que un diente en común. En fin, vamos con la receta chiquillante que se me quema la mantequilla. Tortillas, vale callampa, dos bandejas de champiñones, una taza de trozos cocidos, cuatro huevos, un limón, esto es un tipo de jugo, no tengo idea para qué sirve, pero se lo voy a meter igual. Y para acompañar lechuga ahí como para el decoré y como para que... Para el decoré, voy a decir. ¿Ya? Entonces, ahora, esta, ¿cachuca crepa? Bien crepa. ¿Cómo se llama esa lechuga? Crepa. Crepa. Se me ocurre tanto el nombre que ponerle, pero no puedo. Por gana. ¿Qué pasa? Es orgánica. Ya. Vamos con la callampa. Sí, pero esto no es todo, ¿ah? Ah, la dios. Ah, ¿sabéis lo que necesitaba? ¿Qué canción me faltaba? Qué cosa. Me dice que era más mantequilla. Oye, ¿cuándo vaya a ver? Bueno, los huevos. No, es que los huevos, ya, mi mamá me dijo y la Virginia también lo confirme. Esto queda mucho mejor así. Javierita, para que te inspires y nos cocines más entusiasmadas, acá te vinieron a saludar al estudio. ¡No! Sí. Mire, Javita. ¿Quién es él? Ahí, mira, te quiere saludar. Tengo unos muchachos del área comercial. Sí, 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 sí. No, no, no. No, no, no. No, 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 yo lo he visto, 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 lo he visto. ¿Estás listo, Javier? ¿Tú fichas con la idea? Ah, ya. ¿Estás contento en el canal? Totalmente. ¿Estás haciendo la práctica? Claro, no sabes cuánto. ¿No es tú? Recíbalo bien, la vienen a ver ahí. Cocine para él. Cocine. ¿Qué es una idea? ¿Qué son? Oiga, hijo, hijo, hijo. A ver. Hijo, sientes acá. ¿Qué es lo que nos acogemos un ratito? Ahí. Yo lo voy a coger. Ah, bueno. Ahí ya. Pero por el que vos estás lejos. ¿Estás lejos? ¿Para qué no vas? Ya, pero... Esta fue una idea de... Vamos a aclarar esto, porque, Rodrigo, para que tú no te sientas cómodo como estoy yo ahora. Bueno, es de Rodrigo, es de Rodrigo, de... ¿Cómo se hace? ¡No se nerviosa! Ya, pues relax. Relax el nervio, pues. ¡Feliz Navidad! El que de repente pasó... ¡Mami, cuida el salpó! ¡Feliz Navidad! 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 ¿Estás poluleando? ¡No! ¡No! ¡Está perfecto! Hasta aquí llegamos nomás por Don Rodrigo ¡Péguele! 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 ¡No, no puede estar poluleando! ¡No, no puede estar poluleando! ¡Pueden ser amigos especiales, cabrera! ¡Se me había olvidado de que era venir el pollo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pueden ser amigos úculticos! ¡Pimienta, sal! ¿Qué dijo? Oiga, es que... ¡Ya! Esta cosa ya está como... ¡Tiene que saltearlo! Y ahora necesito dos cosas para separar los huevos ¿Yo te ayudo? Sí, pero como... ¿Y por qué nos vas a separar? Porque este es un dato que me dio la Virginia para que quede más inflar la cuestión o si no... ¡Ale la cara! ¿Y después le llevo? ¿Cómo sabe que el huevo está huevo? ¡Ah, que esa cosa que hace la Virginia uno siempre tiene que apostar en la vida y como acá la producción es tan buena están todos los huevos... ¡No! ¡No hay nada que apostar! ¿Rodrigo le puedes ayudar a revolver? ¡Oh! ¡Oye! Bueno, ¿quién le preguntó? Hay escenas de celos acá en Twitter dicen... ¡Qué guapo que está este muchacho con Javi! ¿Quién es? Ya lo dijimos, es Rodrigo después dice... ¡Mándale saludos a Javi! Y después dice... ¡Javi, se ve exquisito lo que cocina! Pero después está... ¡No me joten a la Javita! ¡No! ¡Hola! ¡Hola, Rodrigo! ¿Hace cuánto tiempo... aquí tiene que trabajar? ¿Asw' por qué прок entwickeltan en nuestro canal? Ya te la , voy a traer ¿La práctica hace muy de... ¿La práctica hace muy de... A un mes y medio? A un mes y medio... A un mes y medio... 世界 años está haciendo las prácticas... Oye ¿Me estájando por el lado? Tiene que... Practical lado... Claro... ¡Ahí para la Javita! ¡Madrid! dice aquí ¡Mansomino, Javi y Atina! Estamos oleando la partida Y aparte que el compañero de trabajo Muy simpático Si nunca has hablado con él Pero no apuren ahora a la Javiera Tanto que nos dicen Ya en el programa relajado Si se pasa no importa Ya, y ahora no apuran Y yo creo que vamos a la cosa acá Es que esto es mucho más fácil Señor en su casa con una batidora eléctrica Porque a mí ya me duele el... El chaito ¿Cómo se llama este músculo acá? Toque, toque El pírolo El pírolo El pírolo Lo duro que es lo fibroso No puedo, apura Ya, no puedo Está guapísimo Rodrigo, lo quiero cocinar Ya, no Está guapísimo Rodrigo, lo quiero cocinar Ya, no Ya, no Te guste un maquiar pésima No, pero no Oye, aquí a pésima y en verdad Como pésima cocinera Javier, mañana pregunta ¿Qué tal es la garra de Rodrigo Y cuando te... ¿Dónde está el otro box? Ya, pues el graf ¿Qué quiere decir? Hay que declarar una cosa Fue Javiera la que le chonó a Rodrigo ¿Qué es lo mío? No Fue Felipe el... Está nerviosa la Javiera La gente le da cuenta Tranquila Estoy nerviosa por toda la situación Porque este huevo no está bien batido ¿Este qué? Usted que... El huevo no está batido Dicen, qué lindo es Rodrigo ¿Y qué es Rodrigo? ¿Quién es ese rubio tan guapo? Animador Al tiro ¿Quién es Rodrigo? Oye, ¿alguien ha visto a la Javiera antes? ¿Habían topado impersonal? Creo que es de Minircia ¡Ah! 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 Tengo que... No, en la Finisterra Oye, pregúntale si... No, no, en la Finisterra Ah, ¿sabía que sería el Nequitet? ¡Arabe! ¡Ah! Acá dicen No creo que la Javi se pierda la receta Ese la tuiteó con la Virginia toda la mañana Sí, ya, déjenme explicar la receta Porque esto se está dividiendo ¿Estos huevos así? Están pésimamente mal batidos Vale que hallan para esta receta Está pésima Porque esto Tiene que estar Pulsamente mal batidos Que es lo que está hoy Oye Una vez que la cuestión De inflar, inflar, inflar La clara Usted le echa esto Que ahora se me va a bajar más todo ¿Habla rápido esta niña? Sí. ¿Se le entiende poco? Hay un Twitter. Pero la viene, si no le van a hacer esto. Hay un Twitter, dicen, ¿están cocinando los hijos de la familia Von Trapp? Hay un Twitter, claro. ¿Y ahora? Acá dice, pensé que era el hijo de Felipe. ¡Cachito! Dayasmin pregunta si alguna vez Rodrigo la vio a ella en la universidad. No, si me había visto. Ahí está el sartén, echado el ojo. ¡Aceite! ¿Te haces también de echarte el ojo? Sí, Dayasmin también le echó el ojo. No, yo le había echado el ojo. Javiera, entró y el pollo me dijo. Lo siento, no voy a poder freír tu tortilla. Va a tener que seguir mañana. Bueno, este es el aceite. Mira, si está mal. ¿Está malo? Gracias, Rodrigo. ¡Gilberto, el grito! Oye, consélvanos, somos los primeros. ¡Chao, Rodrigo! ¡Chao, Rodrigo!